hola qué tal cómo están bienvenidos a un episodio más de by monday el día de hoy no estoy contento sino lo que le sigue porque hoy estaremos hablando de uno de los temas más importantes cuando hablamos de negocios pero en especial cuando hablamos de innovación porque hoy hablaremos de la innovación destructiva que conocemos como disrupción ya lo decía mi abuelo libanés negocios de todos es negocios de nadie y prácticamente a todo lo que es nuevo y diferente le llamamos disruptivo pero disruptivo es una clase muy superior porque no porque sea nuevo va a ser disruptivo y no porque sea diferente va a ser disruptivo puesto que en la mayoría de los casos simplemente estamos mejorando lo ya hecho y eso no es una disrupción uno de los aspectos más importantes que tenemos que considerar antes de llegar a una disrupción es desaprender todo lo que hasta ahora conocemos para esto me gusta platicar mucho sobre leonardo da vinci leonardo da vinci como todos los artistas y en realidad como todo ser humano aprendemos imitando y así como los artistas van a museos para inspirarse él también lo hacía acudía a museos se inspiraba de las obras que estaban haciendo sus contemporáneos o incluso anteriores a él y la historia nos dice que sobre todo en aquella época la mayoría de los pintores pintaba a los personajes de sus cuadros siempre viendo de ladito y este pequeño detalle se convirtió más adelante en uno de los aspectos más importantes de leonardo da vinci en su etapa inicial y es que él decidió por cierto de forma afortunada dejar de inspirarse en lo que estaban haciendo todos los demás y empezar a crear a partir de lo que a él le naciera para desaprender es necesario dejar de estar consumiendo lo que todo mundo hace porque estamos siendo sobresaturados con influencias de todo tipo y de pronto podemos perdernos y confundir si lo que estamos diciendo pensando o haciendo puede ser que estemos cayendo en el pensamiento único y el pensamiento único es la creptonita de la disrupción porque si todos pensamos igual entonces nadie está haciendo cosas diferentes por lo tanto es necesario crear ideas divergentes ideas que de pronto no tengan ningún sentido para ti para que te lleven a lugares nuevos de lo contrario vas a caer en el pensamiento único y vas a seguir el mismo caminito que todo mundo está siguiendo esto es lo que también se conoce popularmente como pensar fuera de la caja pero la caja no está fuera de ti la caja se encuentra en tu mente muchos de los emprendedores empresarios e incluso grandes empresas cuando salen de la caja se sienten vulnerables y tras ese sentimiento y al darse cuenta que están corriendo peligro regresan a su zona de comodidad y cuando los encontramos en esa zona de comodidad en esa zona de mediocridad dicho de mejor forma lo único que vamos a poder hacer si es que somos innovadores es mejorar lo que ya está hecho vamos a mejorar el producto vamos a mejorar el servicio vamos a trabajar sábados y domingos vamos a vender en línea vamos a mejorar el packaging y eso es todo pero eso no es ser disruptivo eso solamente es una mejora y no hay que confundir mejora continua con disrupción si de pronto consideras que estás creando algo nuevo que no existe en el mercado si el cliente no ve ningún valor por más novedoso que sea no va a funcionar en el mercado no se va a convertir en un buen negocio ahora también debemos comprender que nos encontramos en mercados sobresaturados y lo único que provoca la sobre oferta es que estamos construyendo consumidores que son muy sensibles al precio y esa es una guerra perdida de hecho es una sentencia de muerte para toda la cadena de valor que va desde el fabricante mayorista distribuidor y usuario final porque siempre se termina sacrificando calidad cuando nos encontramos en esta guerra de precios el mercado está sobre ofertado es que eso es algo que tenemos que comprender ya los consumidores tienen múltiples alternativas para disponer de cualquiera de ellas aunque tú mejores los precios aunque mejores el branding aunque mejores el producto aunque mejores el servicio lamentablemente hoy eso ya no garantiza el éxito en ningún negocio fíjate lo importante que es esto y lo riesgoso que es mantenernos siempre en mercados sobre ofertados otro aspecto muy importante que se ha descubierto es que las innovaciones disruptivas no utilizan la publicidad para vender más basta con analizar a Starbucks, Uber, Ikea y Domino's Pizza que le invierten muy poco dinero o a veces nada en la publicidad seguramente ustedes recuerdan o han escuchado del avión supersónico Concorde el Concorde era una gran disrupción puesto que podía transportar a un grupo de 100 personas grandes distancias en tiempos récord puesto que era un avión supersónico lamentablemente esta disrupción solo beneficiaba a unas cuantas personas y es que en realidad las personas que tienen un gran poder adquisitivo o tienen su propio jet privado o en el peor de los casos pueden alquilar uno así que esta disrupción terminó siendo obsoleta y la sacaron del mercado precisamente porque nunca fue rentable la mejora continua no es suficiente para lograr una disrupción una mejora podría ser simplemente aumentar bolsas de aire mejorar los frenos poner queso en el borde de las pizzas televisores más grandes o con mejor nitidez teléfonos con mayor capacidad de almacenamiento mejores cámaras, etc. pero eso solamente son mejoras estas mejoras lo único que provocan es que las marcas estén compitiendo milímetro por milímetro milímetro por milímetro cada vez que uno lanza una nueva mejora pero esto llega a ser tan sutil que el mercado, las personas, nosotros no logramos ver una diferencia tan significativa que provoque que nos volquemos hacia una u otra marca realmente ahí el precio sigue siendo un factor significativo y la estrategia de precios es la estrategia más simplista y riesgosa que podemos utilizar pero se espera que a corto plazo ya nazca una vez más una nueva era de telefonía con dispositivos completamente diferentes con chips que vamos a poder tener dentro de nuestro cuerpo y con los cuales vamos a poder incluso controlar los teléfonos y las computadoras entre otras cosas, imagínate lo que nos espera. nosotros consideramos que Henry Ford era un empresario disruptivo y lo fue pero no tenemos que crear el 100% de los elementos de eso que estamos creando para ser disruptivos lo que podemos hacer es integrar elementos de diferentes industrias, de diferentes ramas y al unirlos surge un nuevo producto que es el caso del automóvil en realidad no fue Henry Ford el que creó el automóvil los carruajes ya existían y lo que hizo Henry Ford en realidad fue ponerle un motor al carruaje el motor no lo inventó Henry Ford y es allí donde la tecnología entra la tecnología siempre va a ser aquella que provoque la disrupción el automóvil modifica los hábitos de consumo de las personas puesto que ahora ya no necesitan ni caballerizas ya no necesitan un jinete que esté controlando a los caballos y tampoco necesitan a los caballos esto es una disrupción y solo para mencionar algunos ejemplos y que esto nos quede perfectamente claro podemos recordar a Steve Jobs Steve Jobs era una persona que solía ser disruptiva en productos y esto lo logró desde la computadora personal y después lo volvió a lograr ya en su etapa final de la vida con el iPod, con el iPhone y con el iPad y en las innovaciones disruptivas relacionadas a los negocios tenemos disrupciones en modelos de negocios y en redes de negocios como lo hizo Uber y Airbnb y para concluir debemos recordar lo siguiente y de hecho tatuarnoslo una disrupción debe resolver algo que nadie ha logrado así que si quieres tener éxito en los negocios más nos vale que dejemos de pintar de ladito que dejemos de estar en el pensamiento único y que aprovechemos la tecnología para crear nuevas cosas y les quiero compartir algo que estoy casi seguro que hemos logrado Villa Emprendiendo se transformó en Virtual y para los que estamos viviendo en Virtual les aseguro que estamos tomando una formación como nunca nadie lo ha brindado antes y yo no soy quien para autonombrarme disruptivo eso solamente lo pueden decir las personas que ahora mismo están tomando Virtual y es así como hemos llegado al final de este episodio espero que les haya gustado y que acepten el reto de que a partir de hoy quiero que se comprometan con sus proyectos y con ustedes mismos que dejen de pintar de ladito lo verdaderamente importante es que salgamos del pensamiento único y para eso les invito a que se comprometan con ustedes mismos y con sus proyectos escribiendo acá abajo en los comentarios a partir de hoy pienso fuera de la caja investigo y me enfoco independientemente de si se logra o no si se logra regresas a este video y me dices César gracias a ese video y a ese compromiso es que el día de hoy tengo esta disrupción que quiero compartir con toda la comunidad y yo con muchísimo gusto la comparto me voy a despedir de todos ustedes diciéndoles como siempre que tenemos que vencer el miedo despojarnos de la vergüenza y atrevernos a emprender porque no es por falta de tiempo ni es por falta de interés porque para el que quiere los lunes se hacen viernes las noches se hacen día y cada instante es una oportunidad nos vemos en el siguiente episodio y que nos vemos en el siguiente episodio